El incremento provisorio del 8,39%, tomando en cuenta el último índice publicado medio de salario, que es el de noviembre. O sea que el primer ajuste es de 8,39%, luego en febrero, con el índice de diciembre ya publicado, se hace el ajuste definitivo, que generalmente es un poco más a este 8,39 que ya es el conocido y que se va a cobrar con las jubilaciones de febrero. ¿Es un aumento por encima de la inflación por segundo año consecutivo? Sí, efectivamente hay una recuperación del poder de compra de las jubilaciones. La inflación, no tenemos el número de cierre, pero estamos en 4,96%, 5% lo que se maneja, o sea que en definitiva estamos 3,5 puntos por encima de la inflación este año, que es una tendencia que ya venía del año anterior también, lo cual me parece que es una muy buena noticia para los jubilados que ven incrementado el poder de compra de su jubilación. ¿Cuántas personas se verán beneficiadas con el incremento? Todas las jubilaciones, porque el incremento se aplica, este es el incremento previsto en la Constitución para todas las pasividades, o sea que es general, todas las personas que cobran pasividades tienen este aumento. También se definió una bonificación para las obligaciones jubilatorias patronales, ¿en qué consiste? Para las micros y pequeñas empresas, buenos pagadores, como todos los años, en diciembre se otorga una bonificación del 15% sobre los aportes jubilatorios patronales que la reciben unas 170.000 empresas de manera automática en su factura de aportes del mes de enero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!